Y que bueno que me creen gente Pinche raza Me destruyeron mi vida Hola gente, buenos días Me voy despertando y me encuentro con que El jaguar volvió a transmitir Pero en esta ocasión Mencionó cosas Mucho más importantes Y no solo eso También lloró Lloró porque Dicen que Le han destruido la vida Que ese tal Mafián TV Le destruyó la vida Vean el video completo Está sumamente Revelador Dicen que vayan con el Mafián TV ¿Cómo voy con ese cabrón? Si Si me sacó Hay un video Yo el día que supe Que era famoso Que tenía 5.9 millones De vistas con mi cara De que a mí me decían el jaguar Y que yo había Hecho eso que pasó con la muchacha Ver eso fue tan impactante Que me vomité Güey O sea Güeyes Porque estoy hablando en plural ¿Verdad? Les estoy tratando De decir Un poquito De quien soy yo Me estoy abriendo con ustedes Graben Graben este Video Para la gente Pongo la mano en frente Porque no quiero ver los comentarios Porque escriben puras Puras amenazas Y Y todo eso Yo no me estoy escondiendo Yo estoy en Corpus Christi Pero aquí no me da miedo Porque aquí las armas Son legales Y traigo con que defenderme Yo soy ciudadano americano Graben este video Para la gente Que se está conectando Graben Apenas vamos 6200 personas No sé que No sé No sé que Cómo hacerle Para Para que No digan Que No estoy leyendo Porque van a decir Que estoy leyendo Tengo esa manía De voltear Estoy solo Bueno estoy con odio Él es mi perrito Miren este Este es el quien soy yo Este Soy actor Yo soy actor Ahora los medios de comunicación Dicen que Que yo me burlo De 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 la muchacha Que Pongo que Y matador Y que no sé que Eso es una marca La marca de un amigo Y Disculpe Que Que yo Pues lo haya metido En En eso Que ahora Era una marca De Que él tiene Que Íbamos a empezar A A vender Si se meten A mi Tik Tok Van a ver Que yo Salgo así Con una camiseta Que dice Esa Esa palabra Y que Yo me iba A ser socio De él Y yo Ahora ya no Ya no Ya perdí Ese contrato Esa camiseta Se vende Alrededor De todo El mundo Esa camiseta Vayan a mi Tik Tok Se la Se la han puesto En En China Se la han puesto En Dubai Se la han puesto En Cuba En Rumania Es muy Importante Es muy importante que graben esto Porque son cosas grandes Es Que no se han descubierto Y eso de Que a mi me dicen El jaguar se va a descubrir Necesito que tomes video De este en vivo Y lo lleves Y tu te hagas famoso Es muy importante Bueno Ese era Algo que yo iba a hacer Ya no lo puedo hacer Porque ya no quiere ser mi socio Porque Las cosas que dicen Que soy un asesino Me han pegado Económicamente Me han quitado Contratos de películas Yo soy actor Juego Pócar A la gente que se está conectando Este Ayúdenme Graben Graben Y compartan Porque mi Tik Tok Está bloqueado Yo no puedo postear Necesito decirles Que No Tengo esa manía De voltear Que lo dicen Que estoy Que estoy Leyendo Es que estoy Tratando de pensar Cómo hacerle Para Mi mente está Pensando Cómo hacerle Para que a mi Me den la oportunidad En un medio De De decir Quién soy yo Pero con gente Que Con gente Que me va a ayudar No voy a ir Con ese Mafia Antevea Que pone Que mi cara Y se hace viral Con 5.9 millones De vistas Yo no voy Con él Este Necesito Alguien Él dice Ser reportero Y da Una información Que Que no es Un reportero Se Busca la verdad Va Y No puedes postear Nada más Así algo A la brava O sea Destruyes Las familias Destruyes Vidas Te digo Yo perdí Económicamente Mentalmente Está bien Cabrón Psicológicamente Esa pistola Que tengo ahí Ayer pensaba Cortarle cartucho Y darte un balazo En serio Esto es Traumante Traumante Es horrible No los quiero ver No quiero ver Los comentarios Porque Les pongo la mano Enfrente Porque Es horrible Ver que Te están diciendo Que te van a matar Y que asesino Entonces Graba esto Graba esto Y Ayúdame A Que alguien Me publique Que Que quiera Saber por qué Yo no voy a dar La entrevista Con Mafia en TV Ese cabrón Me destruyó la vida Me hizo viral Es la razón Por la que No voy con él Porque Pues Eso está Yo no sé Esto está bien difícil Les voy a explicar Por qué Me están Colindando Con este caso Les voy a decir Porque Eso del jaguar No existe El jaguar Todos dicen Que Que me apodo Es el jaguar Me apodo Es King Kong Yo pesaba 400 libras Estaba gordo Más gordo Este A mí me conocen En Igual Pastejas Yo trabajé En un casino Yo no me estoy Escondiendo De nadie Yo estoy En Corpus Christi O sea A mí no me está Buscando nadie En la fiscalía Nadie Yo les voy a decir ¿Por qué Me están Colindando No quiero ver Los comentarios Porque mucha gente Escribe Que te voy a matar Esto Que por qué Le hiciste Que si conoces A este Ayúdenme A que esto Se haga viral Vayan a las noticias Díganle al Mafia en TV Que Que no voy Con él A la entrevista Porque Pues ¿Cómo voy Con alguien Que dice Que yo soy Un asesino? Yo sé Que le tiene Que llegar Este video No me estén Mandando mensajes Por favor Entonces Tú Graba este video Y tú Hazte viral Yo no puedo postear Yo estoy En TikTok Bloqueado No estoy leyendo Tengo esa pinche manilla De voltear así Entonces Sé inteligente Y tú Tú vas Imagínate Ir a la A las noticias Y decir Miren El tal jaguar Está diciendo ¿Por qué Él no es el jaguar? Pero no puede Postear en TikTok Está pidiendo ayuda Sé inteligente Y tú Hazte viral Yo les voy a decir Porque A mí me están Enlindando O lindando ¿Cómo se dice? No sé No sé No sé Colindando O relacionando Con ese caso Yo voy a decir Porque me están Relacionando Con ese caso Pero no con alguien Que Me esté difamando Todos los medios De comunicación Volteo para arriba Porque no quiero Leer los comentarios Por eso Pongo la mano Enfrente No sé Si se puede Compartir Este en vivo Este Para la gente Que se está conectando Mi nombre es Gustavo Isidoro Soto Miranda Me dan ganas De leer los comentarios No me voy a leer De voladía Y si veo Si veo Que están Tirando mucha cagada Ya me voy a desconectar Alguien Por favor Alguien que diga Que me crea Que yo Que yo no soy Culpable A ver Gracias Ahí vi uno Que dice Yo te creo Yo si te creo Dilo aquí entonces Aquí no lo voy a decir A ver Alguien que me crea Que me crean Si no ya me voy a desconectar Te creo Ok No estoy viendo Nada de que me van a matar No estoy viendo No estoy viendo Hace rato Me estaban diciendo Que Que me iban a cortar En pedazos Otro te creo Bueno Si tú me crees Sé inteligente Graba esto Graba esto Y ve a las noticias Este vato Está atrapado Este vato no puede No tiene su tiktok Vayan a mi facebook Ahora las redes sociales Dicen que Traigo una bacha Una placa de policía Y dicen que Que Porque traigo una placa de policía Que soy esto Que soy el otro Esa placa de policía La tengo Ahí está en mi facebook Vayan a mi facebook Ahorita les voy a decir Como es mi facebook Esa bacha de policía Yo la traigo Porque yo soy Actor Ese es un video Es mentira Es parte de mi trabajo Entonces Y da la coincidencia No hombre Pasan cosas tan divinas Da la coincidencia Que ese cabrón Se parece al taxista Y da la coincidencia No hombre Pasan cosas tan divinas Da la coincidencia Que ese cabrón Se parece al taxista Y ahora andan diciendo En unos medios Que ese es el taxista Ahí está todo En mi tiktok Chequen lo de las camisetas Esas camisetas Las han compartido En En China En Dubai En Italia En Italia Rumania Esto es una cosa Esto es una cosa Bien loca Es algo grande Que no se ha descubierto Y Y este Y son cosas Increíbles Y como les digo Me He perdido Contratos He perdido Amistades He perdido Mi dignidad Si soy actor Y no lo estoy actuando Me estoy tratando De abrir Les estoy enseñando Quien soy Miren Esorio Mi bebe Pinche sociedad Una culera Puso Tu perro Está bien horrible Él no está horrible ¿Verdad que no? Te vas a ser famoso Ya es famoso Está en TikTok Está haciendo ejercicio Miren Ese es Ese es quien soy yo Ese es quien soy yo Yo no soy un asesino Como les dije Yo tengo mamá Yo tengo esposa Yo tengo Amigas Ese pedo El feminicido Está bien cabrón Este Lamentablemente Le pasó a la morrita Y A la flaca O Me preguntan Muchas cosas Que si las Las conozco Yo tengo Diez meses Sin ir a Monterrey Voy a buscar La fecha exacta Porque Si se llega a dar Algo Que me Que me digan Yo no he estado En Monterrey En Monterrey Meses De que son meses Son meses Si a mi me habla La fiscalía Y me dice A ver Donde estabas Estaba Maputo Que vergas Para México Yo soy ciudadano Americano Yo a mi Yo estoy en Corpus Christi Y esta peligroso Decir donde estoy Porque nunca falta Un pinche loco Kamikaze Y un hater Pero como les digo Aquí en Texas Las armas son legales Y traemos con que defendernos Dicen eso Que porque traigo una arma Traigo una arma Porque hago una película Hago aquí en Corpus Y Y ahi esta todo En Tik Tok Ese es quien soy He hecho videos Con el grupo La Fiebre Nominados Para Latin Grammy Fíjate Ahora hasta fama Me dieron Me voy a hacer Tik Tokero Para ayudar a la gente Que difaman ahora Esa es mi misión Lo descubrí Con todo esto Es una gran historia Graben Graben Y vayan Y Voy a hacer Si voy a hacer Entrevistas con Con Voy a hacer Entrevistas Con gente Que me van a ayudar No con Personas que me difaman Que voy viendo Cuando poste El El Mafia en TV Mi 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 foto Con mi nombre Y con La cara de mi familia No le taparon Ni la La cara A un menor de edad Que estaba ahi O bueno No No quiero mentir No se si fue ese Porque los vi en todo internet Los vi con muchos Tik Tokeros Y Dicen que yo soy el jaguar Por una pinche loca Que Que es vidente Y sacan fotos Que De una conversación Esa foto si es mia A mi me robaron Mis fotos De Facebook Yo estaba bien pinche flaco Chequenme Estoy panzón ya Chequen esa foto En esa foto Estoy Estoy flaco Miren Todos se robaron Allá De De mi Facebook Les voy a contestar Me contestan Que si conozco Personas Que si conozco Fulano Estar Mañana Espero que alguien Sea inteligente Y saque Ah este cabrón Este Está pidiendo ayuda Y tu te hagas viral Graba esto Graben esto Me están viendo 7400 personas Es la única manera Que se me ocurre De hacerle Para Para saber Para Para que vean Que yo no soy el jaguar A mi me dicen El king con Para la gente Que se acaba de conectar Porque estaba gordo Pesaba 400 libras Y luego Me puse bien flaco Y luego Ya agarre mis carnitas Esa foto Que pusieron Del jaguar Ahí está en mi Facebook Estaba bien flaco Ya agarre carnitas Vayan a mi A mi Facebook Para que chequen Que Que porque dicen Que traigo esa placa Ahí Ahí subí el video Que es un video De música Mi Facebook Es Búscame como Gustavo Soto Ese ya te lo sabes Ese ya te lo sabes Es mi nombre Porque Se han encargado Personas de Difamar mi nombre Bueno Le pones Gustavo Soto Lo 03 Que es marzo Lo 30 19 89 Es mi fecha De nacimiento Pones Gustavo Soto Marzo 30 1989 Punto A mi Arroba Gmail Gmail.com Right Y ahí me salió Lo pocho Love 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 Un beso Te vas a hacer famoso papá Vamos a sacar Crías Muy pronto Si Dios quiere Ahí para Para venderlas Bueno Este Gustavo Soto Cero 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 Tres Treinta Diecinueve Ochenta Nueve Arroba Gmail Punto Com Ve ahí Ve mis historias Ahí puse el enlace Donde dicen que Que porque yo traigo Una bacha De De policía Ahí este Ahí puse Que es un video De música Que yo soy actor Soy jugador De pócar Es lo que yo hago Miren Todos mis tatuajes Son de pócar Yo trabajé En Eagle Pass Texas En el Kikapú Toda la gente Me conoce Vayan y Pregunten Y yo no me estoy Escondiendo de nadie Yo soy ciudadano Americano Entonces Ya estoy viendo Si te creo Te creo Bueno Ya me voy a desconectar Espero Ya hayas grabado Este video Y me ayuden Porque mi tiktok Está bloqueado Entonces Estoy viendo Oh my god Díganme Que si me creen Por favor Quiero ver eso Quiero Ya no quiero ver Que dicen Que soy un asesino Quiero ver Que digan Que me creen Por favor Por favor Es todo Es todo Es todo Lo que quería ver Que Quiero limpiar Mi dignidad Y mi persona Ojalá y lo hayan grabado Ya me voy a ir Estoy muy cansado Y que bueno Que me creen Gente Pinche raza Me destruyeron Me destruyeron Mi vida Mi dignidad Mi economía Perdí contratos Perdí 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 amistades Todo por gente Sin escrúpulos Que por unos cuantos likes Ya me voy Ya me voy Ya no puedo Uhhh